Hola que tal amigos, bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde en esta ocasión les voy a estar preparando una salsa de piña, que es mi salsa de piña, pero se las voy a hacer modificada, especial para alitas de pollo, o también la pueden usar con los tacos al pastor, cualquier tipo de tacos, con pescados, con carnes asadas, como ustedes gusten, la verdad que queda increíblemente sabroso. Vamos a empezar con los ingredientes, los voy a dar conforme vaya pasando la receta, el aceite de ajonjolí, este es orgánico y lo compré en la tienda Sprouts, pero muchas personas me preguntan donde lo compro, también lo he visto en la tienda Walmart. Voy a agregar 4 dientes de ajos. Y también aquí tengo una cebolla pequeña, y esa cebolla es amarilla, no es blanca, la amarilla es un poco más dulcecita, así que se la vamos a agregar ahí también. 5 pimientas gordas, esta es un poco más dulce que la pimienta negra, pequeñita, a mí me gusta siempre echarla ahí. Conforme vaya saliendo los ingredientes, los voy a ir poniendo en un platito. Bueno, esto ya está, lo reservamos, y voy a agregar los chiles, voy a agregar primero los de árbol, porque estos van a estar más rápidos. Esta salsa va a tener chile habanero también, así que va a quedar muy picosita, pero muy sabrosa. Ups, ese se salió, otro que se salió dijo, no, yo no quiero irme a la salsa. Este se lo vamos a poner aquí, el otro se cayó al piso. Y bueno, ya vamos a sacarlos, porque no quiero que se me quemen. Aquí tengo aproximadamente 3 chiles habanero grandecitos, partidos por mitad, tienen semilla, así que cuando hagan esto, tengan muchísimo cuidado, porque el humo los puede hacer toser. Bueno, ya voy a sacar los chiles habanero también. Vean, vean qué sabrosos quedaron. Así es como les recomiendo que queden doraditos un poco. Es momento de agregar la piña. Es media piña aproximadamente, y esta es piña natural. Estoy usando piña natural, y es aproximadamente la mitad de una piña. Estaba por aquí así más o menos. Miren qué delicia. Esto es lo que queremos, miren. Para aprovechar todo lo que va a quedar en la sartén, vamos a agregarle aproximadamente una taza de líquido, y yo estoy usando mitad de agua y mitad de jugo de piña natural. Así que se lo voy a agregar aquí. Para negocio, créanme que les va a dar un negociazo. Va a ser un éxito rotundo. Si venden tacos, cualquier cosa, háganla. Simplemente multipliquen los ingredientes, hagan toda la piña, un buen puño de chiles de árbol, un buen puño de chiles habaneros, una cabeza de ajos. O sea, vayan ustedes sacando más o menos las cantidades para que hagan una cantidad enorme de salsa de piña. Y les prometo que va a ser un éxito rotundo en su negocio. Voy a retirar la estufa. Yo les recomiendo que dejen enfriar un poco el líquido para que no les arruine el empaque de su licuadora. Ahora voy a empezar a agregar la piña. Y le vamos a agregar todo nuestro guiso. Vean qué delicia. Vamos a agregar también dos cucharadas de vinagre de manzana. Si ustedes no tienen vinagre de manzana, usar vinagre blanco. Le vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Y obviamente le vamos a agregar sal. Yo voy a estar usando sal Himalaya. Vamos a licuar. Para las personas que me vayan a preguntar por qué a ustedes no les queda anaranjada, anaranjada, en este caso estamos usando mucha piña, estamos usando poco chile de árbol y estamos usando el chile habanero, que es amarillito también. En este caso, por eso no queda tan roja, tan anaranjada como me queda regularmente la original. Pero quiero que vean esto. Vean qué delicioso la consistencia. Vean qué delicia. Vean eso. Madre mía. ¿A quién se le está antojando? ¡Wow! Así que ahora sí me retiro. De verdad que les dejo un abrazo. Todo mi agradecimiento por su tiempo tan valioso. Y espero que se suscriban, prendan esa campana y no se pierdan las notificaciones. Vean todas mis recetas que las hago con todo el cariño del mundo. Recuerden que la comida sabe mejor cuando cocinamos con amor. Así que siempre pónganle ese ingrediente principal que es el corazón. Y créanme que su familia lo va a sentir cuando degusten sus comidas. ¿Sale? ¡Les mando un beso! Cuídense mucho. Los quiero. Y nos vemos, ya saben que todos los jueves a las 3 de la tarde, hora del Pacífico, hora de Los Ángeles. Así que nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones. Los quiero.